Manto azul de migraciones clandestinas Desde el hondo corazón de los abismos Arrastra siglos olvidados En la vasta geografía de las aguas Luego el mar de Itaca en mi orillo Su inmensa vocación de vagabundo Con su bondad de náufrago de mundo Mientras elevo la energía de mis barcas La barca de la libertad La luna pintada en la tinta del mar La vertigera del amor Tu cuerpo y mi cuerpo trenzados al sol El bergantín de soledad La llama de miedo que te aprisionó Un buque de fe la indignación Los niños del frío exiliados de amor Hay una tierra de ninguno En el fondo del mar Donde ya no existe la avaricia Ni el desahucio Mil verbos por conjugar Mientras nos arrastra el mar Hasta lo oscuro del misterio submarino Y este día que se escapa mi alejía Con las velas desplegadas en el alba Resisto el frío que estremece mi barcaza Escarlata que algún dios tiró en la nieve La barca de la libertad La luna pintada en la tinta del mar La vertigera del amor Tu cuerpo y mi cuerpo trenzados al sol El bergantín de soledad La llama del miedo que te aprisionó Un buque de fe la indignación Los viejos del frío exiliados de amor Del héroe de la utopía Partir un buen día sin mirar atrás A honrar la luna enloquecida De una jovena De una jovena